hola amigos del canal bienvenidos a una nueva historia en el día de la fecha vamos a conocer la historia de una joven enfermera llamada kiri anderson hace unos días esta joven escribió un post en facebook tratando de relatar lo que vivió hace unos días un acto de generosidad que te hizo con ella el post que ella publicó dice lo siguiente bajé esta mañana a mi estacionamiento y fui en búsqueda de mi coche para ir al trabajo y rápidamente me di cuenta que mi batería estaba muerta tan muerta que mi coche ni siquiera habría o sea la llave pero aún con eso no habría de repente escuché una gran camioneta entrar al estacionamiento y pensé esta es mi oportunidad saludé al conductor y le pregunté si podía ayudarme a arrancar mi coche él contestó por supuesto en ese momento le expliqué que primero necesitaba abrir la puerta porque estaba teniendo problemas para hacerlo él lo intentó de todas formas pero tampoco pudo hacerlo fui a buscar mi otro llavero por si acaso pero tampoco sirvió de nada intenté usar unos alicates pero tampoco tuvimos suerte en ese momento ya decidí llamar a unos especialistas en lincoln para que vengan a desbloquear mi automóvil y me dijeron que estarían en 45 minutos aproximadamente una vez que me dijeron eso pensé ya llevo tarde a mi trabajo estaba parada allí irritada abrumada y el hombre de repente me pregunta entonces eres enfermera dije si él me preguntó si iba a llegar tarde a mi trabajo y yo le respondí ya creo que sí en un momento él comenzó a darme las gracias por todo lo que hacía en mi trabajo y unos minutos después dijo lo siguiente sé que puede sonar extraño pero estoy en cuarentena con mi esposa ya por un tiempo no tengo nada que hacer puedo quedarme aquí y esperar al cerrajero y puedes conducir mi otro auto al trabajo si quieres no lo necesitaremos por supuesto en ese momento yo le pregunté varias veces si él hablaba en serio y si estaba seguro él dijo que era lo menos que podía hacer por mí este hombre literalmente me entregó las llaves de su toyota prius le pedí su nombre y número de teléfono para que yo le pudiera dar al cerrajero y conduje su coche al trabajo llorando la mayor parte del camino nunca antes había recibido esta cantidad de generosidad de un extraño y espero poder pagárselo algún día momentos como éste me muestran que tal vez la gente es realmente buena increíble historia relatada en primera persona por esta enfermera kiri anderson que muestra la bondad que pueden llegar a tener algunas personas si la historia te ha gustado por supuesto te invito a que la compartas con tus amigos en todas tus redes sociales agradezco un like de tu parte y que me dejes tu opinión en la caja de comentarios un saludo y que tengas un día bendecido